Hola, ¿qué tal, majetes? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play. Y vamos a avanzar un poco más en este desafío de una isla de año 1800, porque hoy empezaremos a darles los primeros productos que nos demandan estos ingenieros. Pues venga, ¡vamos al lío! Bien, pues, con vistas a nuestro pueblo, o ya a nuestra ciudad, porque ya es bastante grande, empezamos el capítulo de hoy, que vemos por aquí al capitán Tobías, que se acerca a hacer un intercambio con todos los bienes o con todos los contratos que tenemos aquí para que se pueda llevar y nos pueda él, pues, intercambiar y dejarnos de nuevos que le estamos solicitando. Bien, estamos aquí en esta, bueno, en vistas a lo que es el pueblo, porque tenemos que, fijaros que algunas residencias no requieren, o tenemos, es decir, de algunos productos, como son la carne enlatada y las máquinas de coser. Primero, y antes que avanzar hoy en la partida, pues vamos a solucionar todo esto. Bien, tenemos por esta parte de aquí lo que es este productor, o esta cocina artesanal que nos produce este Goulash, que a partir de este Goulash, pues producimos esta carne enlatada junto con este mineral de hierro, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo tenemos todo el tema, y es que si buscamos, vemos que tenemos pimientos, no tenemos nada de Goulash, y la otra cosa que estamos utilizando es que tenemos un ítem, estamos utilizando carne de cerdo, que también tenemos bastante. Bien, ¿qué haremos? Bueno, ahora mismo no hay mucha, porque acaba de venir el cartelán Tobías y se ha llevado mucha, pero si nos, sí tenemos de sobras. ¿Qué haremos? Empezar a producir un poquito más, ¿vale? Vamos a producir un poquito más de esta carne enlatada que nos hace falta para solucionar este problema que tenemos, pues, de decir, de este material. De momento, voy a colocar este por aquí, porque este tiene que estar afectado por el sindicato, está dentro del ratio, y ponemos en la fábrica de conservas, pues, por ejemplo, ¿por qué no? Justo aquí al lado, que empiecen a producir unas cuantas más de estas latas en conserva. Voy a ponerles un camino de momento por aquí, porque esta cocina artesanal que puede ir directamente a buscar el producto si hace falta aquí y no tenga que dar tanta vuelta, ¿vale? Esto sería una de las cosas. La otra cosa que tenemos que decir, que hemos visto, son lo que es las máquinas de coser. Tenemos que, fijaros, estamos en cero. ¿Qué pasa? Máquinas de coser necesitamos lo que son madera y tenemos de sobra, y la otra cosa que necesitamos es el acero, y el acero tenemos muy poco. ¿Qué haremos? Pues, producir un poco más. Tenemos bastante hierro, lo que menos tenemos es carbón, pues, venga, vamos a hacer un poco y a aumentar esta producción de acero. Nos hace falta, principalmente, el carbón. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de poner otro horno de carbonización de este tipo, lo que voy a hacer va a ser colocar, pues, la mina que creo que la tengo, déjenme buscar donde la tenemos, la mina la tengo, mira, sí, justo aquí en este punto. Pues, venga, construiremos esta mina, y con esta mina extraeremos carbón, y creo que será más eficiente que si lo extraemos de un horno de, bueno, de este bosque, o de este horno de carbonización que estamos utilizando, por eso creo que es bastante poco efectivo, ¿vale? Yo creo que esta mina nos va a dar bastante más. Tenemos que poner por aquí un almacén, que nos hará falta de momento, voy a colocarlo en esta parte, y esto ya lo tenemos unido, o sea que podrá empezar a extraer este carbón, ¿vale? Y con este carbón podremos o empezaremos a colocar o a producir más cantidad de acero. No sé si con la cantidad de acero tendremos suficiente, yo diría que no. Voy a hacer una cosa, déjame mover, por ejemplo, esto justo, espérate, déjame hacer mover varias cosas. Empezaremos moviendo esta fábrica de ladrillos aquí, pondremos otro productor, por el momento, de estas máquinas de coser, esta fábrica de máquinas de coser, que voy a colocarlas justo aquí al lado, tenemos todos los productos para poderla construir. Déjame mover esto en esta parte, y luego también voy a mover esta, bueno, esta acelería, que voy a colocar otra para producir más cantidad de acero, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos muy poca cantidad, o estamos produciendo poca cantidad. Vale, esto voy a colocarlo de esta manera, y pondremos la otra acelería que me hace falta, que es, o al torno, ¿vale? Que es este de aquí, que lo voy a colocar justo en esta zona, porque aquí en medio voy a dejarlo por si tengo que poner un camino. Está pensando, ah, vale, la acelería es la que me hace las vigas de acero, ¿vale? El al torno me produce los lingotes de acero, este acero, y la acelería es quien me convierte estos lingotes en lo que son estas vigas de acero. Vale, tenemos al menos, no, no tenemos una, por eso voy a ponerlo en marcha, y por eso hemos puesto más cantidad para producir más acero, porque voy a poner que me empiecen a producir más vigas de acero, porque me harán falta ahora cuando mejeremos casas, y cuando construyamos otras cosas. Vale, de momento tenemos mano de obra de sobras, o sea que con esto que hemos ahora mejorado, o hemos construido además, pues no deberíamos tener ningún problema para poder producir y tener las necesidades satisfechas. Dejadme mejorar alguna vivienda más, porque nos hace falta, fijaros, mano de obra de estos trabajadores, tenemos muy poco, y de esta forma, pues conseguiremos tener al menos, ni que sea, un poquito más. Tocará colocar algunas viviendas más, ni que sea de granjeros, luego empezaremos a mejorar más cosas. Vale, aparte de esto, fijaros que tenemos ahora un saldo negativo, vamos a mirar dos cosas. Una, es cuántos abrigos tenemos. Tenemos, vale, 90 de abrigos. Si os acordáis, teníamos un nivel residencial que, no me acuerdo, mira, no son los ingenieros, sino que son los artesanos, que les teníamos prohibido los abrigos. Pues lo vamos a poner en marcha, que tengan esto satisfecho. Esto nos hará, pues, más cantidad de monedas y que el saldo no sea tanto negativo. Y cuando tengamos solucionado lo que es la comida en conserva y las máquinas de coser, pues tendremos todo esto solucionado, ¿vale? Y el tema del balance, pues ya no será un gran problema. Vale, para no hacer más cosas. La otra cosa que tenemos que hacer es empezar a darles, que os lo enseño, el siguiente bien que tenemos que darles, es estas gafas, ¿vale? Estas gafas ya estuvimos en el anterior capítulo produciendo este hormigón armado porque la cadena de producción, pues me requiere uno de los productos de construcción, pues es este hormigón, ¿vale? Para exactamente, mira, necesitamos una mina de zinc que no tenemos, pero para ello sí que necesitaríamos lo que es hormigón. Tenemos, necesitamos mina de cobre que también necesitamos hormigón para producir este latón, ¿vale? El cristal ya estamos produciendo, eso no es un problema. Y luego necesitamos esta fábrica de gafas que también para poder producir, pues estas gafas junto con el, bueno, o sea, este edificio ensambla lo que es el latón con el cristal y lo transforma en gafas. Vale, pues empezaremos a hacer la primera cosa. Como aquí en esta isla nuestra solo tenemos un depósito o podemos construir una mina de cobre, vamos a tener que buscarnos la vida para conseguir este zinc. Este zinc también tenemos algunas maneras de conseguirlo. La primera de ellas es ir con este barco aquí al puerto de Eli Blackbot porque este hombre nos proporciona zinc a 250 monedas. Había encontrado que había alguien, vamos a ver si hay, por ejemplo, lo que es, mira, por ejemplo, lo que es el Hugo Mercier también me ofrece. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevarme al menos un barco de estos. A ver si estoy a tiempo y puedo conseguirlo, ¿vale? Porque este bien me lo vende a 100, más barato. Incluso tengo latón, ¿vale? Si tuviera que comprar, puedo comprar latón. Pero bueno, me interesa este zinc principalmente. O sea, que vamos a sacar zinc de dos sitios diferentes y a ver si conseguimos al menos ya empezar a producir esto. ¿Qué tocará? Pues empezar primero. A ver dónde tenemos esta mina de lo que es cobre. Vale, la tenemos justo en esta parte. Pues venga, vamos a construir ya esta mina. Tenemos mano de obra de sobras. Esto no es un problema. Vamos a colocar ya el camino y dejaremos que empiecen a extraer este mineral para poder empezar a tener pues todo esto listo. Mira, voy a colocarlo por aquí. Esto va a venir por esta parte de aquí y lo voy a unir con el camino hasta aquí. Perfecto. ¿Vale? Aparte de lo que es esta mina de cobre, van a necesitar esta fundición de latón. Esta fundición de latón voy a construirla de momento en modo blueprint. Es decir, que voy a colocarlo. ¿Por qué no? Creo que iba a ponerlo por aquí en medio, pero me gustaría poner... Mira, voy a colocarlo aquí en medio. ¿Vale? Aquí cerca de la mina. Porque aquí al lado van a colocar ya construido un almacén. Que además, mira, nos cabe de fabla y justo. ¿Vale? Así nos queda cerca de la mina. Construiremos este edificio que irá a buscar los productos al almacén. Y este de aquí, este fábrica de cemento, voy a hacer un pequeño cambio para liberar un poco estos almacenes de aquí. ¿Vale? ¿Qué haremos? Será construir... Bueno, mejor dicho, construir no. Es mover este edificio justo aquí al rincón. Lo voy a poner de esta forma. No, me gusta más de esta forma que no me ocupa tanto espacio. ¿Vale? Pondremos esto por aquí. Pondremos este camino justo en este lado. ¿Vale? Y cortaremos este camino. De esta forma, el almacén que hemos construido ahora nuevo es quien va a dar servicio a lo que es la mina. ¿Vale? Y va a ir produciendo todo esto, que lo que haga falta lo irá a buscar aquí al almacén. ¿Vale? Pues tenemos ya parte de esta cadena construida. Solo nos faltarían esta fábrica de gafas que la voy a dejar colocada en modo blueprint. ¿Vale? Como es muy pequeña, mira, voy a colocarla. ¿Por qué no? No me cabe aquí en medio. Girada sí. Girada sí me cabe, pero tengo que modificar nada. Un momento este camino. Pues voy a poner esto de esta manera. De esta forma dejamos esta fábrica. Nos cabe aquí de fábula. ¿Vale? Pues ya tenemos la cadena construida o ubicada. Nos faltaría solo construir los edificios para que empiecen a producir. Pero primero lo que haremos será que tengamos todos los materiales antes de construir todo esto. ¿Dónde tenemos los barcos? Los barcos creo que aún están bastante lejos de llegar. Vale, perfecto. Pues dejaremos que vayan llegando y mientras tanto nos iremos a lo que es el nuevo mundo. Porque aquí tengo estos tres barcos que estuvimos que en el anterior capítulo pues conseguido y dando un poco por el saco a Jane de Fortune con sus barcos piratas y consiguiendo ítems y sobre todo pues consiguiendo pues todos estos bienes. ¿Vale? Los voy a devolver. Los voy a traer ya a nuestro puerto para poder aprovecharnos de ellos. Estoy aquí en el puerto de Carl porque Carl nos ofrece o en su momento nos ofrecía Ron. Vale, nos ofrecía Ron. Cosa que ahora no. Y quería comprar y llevarme un poco de Ron. Vale, pues haremos una cosa. Dejaré uno de los barcos. Por ejemplo, voy a tirar este ítem al mar. Voy a venir a recogerlo con este. Vale, que me lo recojan. Y este barco lo voy a dejar momentáneamente aquí porque cuando tengamos y podamos conseguir Ron, déjame mirar una cosa que no sea que esté en el otro puerto. Que puede ser que a lo mejor me lo ofrecían en este otro puerto. No, no, no. Era este aquí que es el puerto más grande que tiene Carl y no hay más. Vale, pero no me ofrecen Ron. Bueno, dejaré un barco aquí y con el barco que dejemos, cuando consigamos Ron, pues me lo traeré hacia lo que es el viejo mundo. Con George, perdón, este también es de Carl. Me ofrece ponchos que no me interesa. Y con George, de momento, pues no tenemos este tratado comercial. Vale, que tendremos que, perdón, en rutas no, sino que en diplomacia deberíamos conseguir uno de ellos. Pero bueno, necesitamos unos cuantos puntos más. Necesitamos más puntos de diplomacia si no creo que lo consigamos. Vale, pues nada, si en este último intento ya no tengo, pues fuera. Me voy a llevar estos dos barcos, que son los míos, y me los voy a llevar ya a lo que es nuestra isla del viejo mundo para poder descargar todo lo que tenemos aquí en las bodegas y podernos aprovechar de ello. Perdón, este de aquí no. Espérate, este de aquí no. Este es el que quiero que se me quede y este es el que quiero que se me vaya. Ese sí que se tiene que ir al viejo mundo. Vale, este se nos queda aquí. De esta forma, el que tengamos para poder conseguir un poquito todo esto. También estoy viendo una cosa. Fijaros que tenemos lo que es tela de algodón a 8, ¿vale? A 8. Muy, muy barata. Déjame comerciar. Bueno, voy a comerciar todo. Vamos a comerciar todo porque nos vendrá bien para importar, exportar cosas en lo que es el muelle de exportaciones, ¿vale? Porque ahí para desbloquear un cierto bien me pedían hacer esto. Y yo creo que puede ser interesante. No nos ofrece café. Tengo que mirar a cuánto nos lo venden en el viejo mundo. Creo que más caro, pero no estaría del todo mal. ¿Por qué no? Llevarnos café, ¿vale? Llevarnos café. Pues voy a hacer una cosa. Me voy a llevar todo el café. Voy a llevarme ya este barco para el viejo mundo porque Carl también me ofrece lo que es ron en el viejo mundo. Pues voy a comprarlo allí, ¿vale? Y compraremos allí. Y de esta forma, pues ya tenemos el puerto más cerca y no tendremos que venir hasta esta nueva región. De momento, pues venga, los barcos en camino y nos vamos a ir otra vez al viejo mundo. Y si nos vamos aquí al puerto de Carl, deja mirarlo. Pero Carl aquí me ofrecían, en algún momento me ofrecía ron, pero bueno, es igual. Vale, tengo una expedición que requiere tu atención, ¿vale? He estado enviando, antes de empezar el capítulo, pues a una expedición para poder conseguir una expedición de zoológico para poder conseguir algunos bienes porque me gustaría construir el zoológico. Vale, venga, nos declaran... Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí para poder avanzar. Tenemos navegación 15%, fuerza 10%. Pues venga, vamos a hacer navegación que de esta forma lo consiguiremos más rápidamente. Y aquí tenemos fuerza 10%. Vale, pues listo. Y con esto, uf, hemos perdido bastante moral, ¿eh? No me gusta nada, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. De momento, creo que es la primera atención que me piden, o sea que vamos a tener que controlarlo. Vale, de momento, aquí no me ofrecen. Cuando me ofrezcan ron, intentaremos de venir a comprar un poquito. Venga, primer barco, lo tenemos por aquí. A ver si tenemos a Hugo que me ofrece. Exacto. Voy a comprar 30, ¿vale? Comerciamos 30 de momento. Cuando me ofrezca más, ya vendré a comprar más. De momento, el latón no voy a comprar, ¿vale? Con esos 30 suficiente. Me voy a llevar el barco ya a nuestro puerto y de esta forma descargamos y tendremos ya este thing. Y tengo el otro barco que está en camino. Aún no ha llegado al puerto de Ellie Breadboard, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues teniendo todo esto, voy a empezar a construir ya los edificios. Los pondremos y los dejaré en pausa porque de momento aún no van a producir. Estoy mirando que de momento mano de obra suficiente. Pues vale, vamos a ponerlo en pausa. Y este de aquí también, ya que tenemos los materiales, pues vamos a construirlo y lo pondremos también en pausa porque no tenemos latón, ¿vale? Si tenemos cristal. Deja a ver cómo vamos con el tema de cristal. Vale, tenemos 77. Es muchísimo. O sea, perdón, me he enviado el barco al puerto de Ellie Breadboard y lo quería enviar con un cargamento de jabón, ¿vale? Porque no tengo nada de jabón, no tengo nada. Bueno, tengo mucho y quería conseguir dinero con ello, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a llevarme este barco. Voy a llevarme de jabón, pues como 150, ¿vale? Voy a rellenar el barco. Me lo voy a llevar para acá y de esta forma haremos un trade que lo quería hacer con el mismo barco. Quería llevarme el barco lleno de jabón, ¿vale? Descargarlo y cargar zinc. Pero bueno, no pasa nada. Ahora viene el otro. Con este cargamos el zinc y si hace falta haremos otro viaje, ¿vale? Pues venga, está llegando el barco. Déjame comprar este zinc rápidamente. Y si tenemos suficientes cañones, empezaremos a construir más barcos. Si no, esperaremos a que vengan los barcos del... O sea, 250. Me lo vende bastante caro, ¿eh? Bastante caro. Bueno, ¿vamos a llevarnos 100 de momento? No, voy a llevarme 50. Voy a llevarme solo 50. Porque tenemos el dinero un poco bajo ahora mismo con todo lo que hemos construido. De momento con este, más el que hemos conseguido en el otro puerto, pues creo que no habrá mucho problema. Vale, descargamos esto. Ponemos ahora sí ya en marcha esta producción de latón. Que empiecen a producir algo de latón. Cuando tengamos algo de latón, pues luego ya ponemos en marcha la otra. Vale, pues ahora vamos a construir otro barco ya que tengo los cañones de sobras. Y iremos aumentando poco a poco nuestra flota, ¿vale? Que me interesa sobre todo empezar a tener ya una flota un poco grande para empezar a atacar a alguien. ¿A quién? No lo sé, pero a alguien sí. Vale, déjame mejorar que tenemos problemas con el tema de trabajadores, que ahora mismo no tenemos nada. Eso sí, mejorando alguna vivienda, lo solucionaremos rápidamente. Por ejemplo, con estas dos lo tenemos. Y lo que quería hacer era poner, ¿por qué no?, algunos caminos más de piedra para que pues tengamos lo que son los edificios comunitarios, ¿vale?, o de servicios que sean más efectivos. De momento con esto lo tenemos bastante bien. Déjame poner también este camino de aquí delante. Vale, de esta forma ya tenemos más casas que mercados, iglesias y todo llegan algo más lejos, ¿vale? De esta forma pues no tenemos que construir tanta cantidad de edificios y con estos pues lo tenemos solucionado porque les llega a todos los sitios. Vale, con estos os estoy mirando y de momento tenemos bastante ladrillos, o sea que podríamos incluso hacer alguno más. Pero bueno, lo que os digo, iremos haciendo poco a poco, ¿eh? No quiero gastar el dinero ni gastar los materiales por el momento. Vale, fijaros que ya tenemos máquinas de coser y abrigos satisfechos, por eso tenemos ya un saldo en positivo, ¿vale? Y luego lo que nos faltaría es cuando consigamos RON, pues daremos RON para ir teniendo, pues consiguiendo más dinero, ¿vale? Que es una de las cosas que me interesan. Y para ver cómo tenemos nuestro puerto de exportaciones e importaciones, ¿vale? Nos faltaría mejorar algún bien para poder construir otra oficina de exportaciones y poder tener un nuevo contrato, ¿vale? Con esto ahora, pues haciendo trades, lo conseguimos, ¿vale? Eso no es ningún problema. Lo que tengo mucho son, lo que son salchichas, tengo muchísimas. Voy a dejar de, bueno, es que el tema de salchichas tengo que mirarlo. Aquí para desbloquear el lúpudo que me hace falta para la cerveza, nos falta un contrato más, ¿vale? Para este nos hace falta traer lúpudo, ¿vale? Nos faltaría para el RON exportar o tener 18 contratos, madre mía, bastante. Nos quedarían para las gafas exportar, bueno, importar en esta ocasión abrigos de piel, ¿vale? Y luego nos faltarían, pues tener número de contratos, número de contratos. Este tenemos que traer cemento. Tendríamos luego café para importar, tenemos que traer café. Y este aquí tenemos que importar chocolate, ¿vale? Para ir desbloqueando, voy mirando. Y luego tenemos que tener 20 contratos. Y con este de aquí, lo que os decía, mira, 1.500 de tela de algodón, ¿vale? Si comerciamos o tenemos que importar. Pensaba que era exportar. Vale, 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 vale. Pues nada, pues lo que haremos, como ya no me hace falta traer salsichas. Las salsichas las voy a quitar, ¿vale? Esto fuera de las salsichas. Mantendremos, mira, tengo la explicación que requiere mi atención. De momento voy a poner por aquí, pues algo más, por ejemplo, de licor, ¿vale? De momento, algo más de licor, que no vamos muy bien. Y ropas de trabajo, quizá voy a cambiarlo. Y pondremos ahora, por el momento, algo de pescados. Pues, por ejemplo, pondremos 100 de pescados, ¿vale? En este próximo trade que me traigan todo esto. Madera podemos continuarlo sin problema. Jabón podemos también continuarlo. Incluso puedo poner, pues, como 150. Incluso podríamos dejar 200, ¿eh? Y cerdos también con 400 de sobras para ir teniendo, pues, lo que es abrigos de sobras. Vale, pues tenemos esto listo. Unos desertores de la anarquía han escapado del Tor Mercier y solicitan asilo en nuestra isla. Nos dan 27.000, ¿vale? Nos dan un ítem para sindicatos que afecta a todas las canteras. Vale, me interesa. Vale, pues venga, vamos a aceptarlos. Aunque perdamos con Hugo un poco de relación, pero bueno. Y yo estoy frente a una misión de escolta. Vale, pues, ¿por qué no? Y nos dan un ítem para el ayuntamiento. Pues mira, van a aceptar esta misión de George. Vale, perfecto. Y para ver, un momento, ahora iremos a hacer esta escolta. Primero, déjame mirar lo que es la expedición. A ver, ¿qué me requiere el capitán? Vale, tenemos fabricación 30%. Esto lo van a hacer rápidamente. Perfecto. No hemos perdido demasiada moral. Eso ha sido rápido. Vale, y van a continuar un poquito más. Vale, pues listo. Tenemos esto listo. Tema de exportaciones. Pues esperar a que venga el capitán Tobías. Y Hugo un Mercedes me guarda rencor, supongo, por el haber aceptado a toda esta gente. Vale, tengo ya a estos de George Smith, digo yo. ¿Cuál es este barco? Mira, tengo este con el Zing, que lo van a soltar aquí. Perfecto. Ahora iré a hacer esta misión de escolta. Un segundo. Solo quería mirar si no me ofrece más Zing. ¿Me ha ofrecido Zing? ¿Cuál? ¿Cuál? A este que venía del... Vale, es el último que me quedaba del nuevo mundo. Está antes de salir de la región. Vale, vale, vale. Los otros ya han salido. Vale, así estoy de suerte y me sale antes de... Supongo que es este mismo, ¿eh? Ah, vale, que tenemos otro más aquí. Perfecto. En el puerto de lo que es Ellie. Pues venga, de momento voy a hacer una cosa. Voy a vaciar todo esto. Comerciamos. Vale. Y a ver si aguantaremos. Espero que aguantar. Tengo que haber traído algunos de los barcos que tuvieran reparación. Porque no sé si va a aguantar o no va a aguantar. Esperemos que sí. Vale, esperemos que sí. Pues no lo veo claro, ¿eh? De que aguante. No lo veo claro. Este barco tiene que ser igual de potente que el nuestro. Va a aguantar muy justo, ¿eh? Si aguanta. Demasiado justo. Uf, no. Nos lo hunde. Nos lo hunde. Se hunden los dos. Este nos ha hundido. A la madre que lo trajo. Bueno, pues en Harlow nos acaba de fastidiar. Suerte que hemos vendido ya el jabón. Y hemos ganado el dinero. Pues nada. Sí, sí. Han destruido un barco. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No pasa nada. Lo han destruido. No pasa nada. Vale, vamos a hacer un poco de reunión. Nos hemos quedado sin un barco. Quería llevar este barco a hacer la misión de George. Pero quería esperar a otro barco. El construcción ya con este. Ahora que tenemos construido esto. Este pues conseguiremos rápidamente y haremos la misión. Pues venga. Me los voy a llevar los dos. ¿Dónde tengo que hacer la escolta? Vale. En la parte de arriba. Ok. Pues venga. Cogemos los dos barcos. De ítems. Creo que los tengo todos en el otro. Sí. De barcos no tengo ningún ítem aquí. Vale. Entonces estos barcos no tienen ítems. Son todos los que están viniendo del nuevo mundo. Vale. Pues este de aquí es el barco. Voy a hacer la escolta. Y vamos a ir con dos. Vale. Ahora intentaremos de ir ya con dos barcos a todos los sitios. Porque con uno es un problema. Y nos lo hunden rápidamente. Vale. Nos faltan 20 cañones más. Y podremos conseguir ya hacer todo esto. Vale. Pues vamos a poner en marcha directamente esta fábrica de gafas. Para. Tenemos ya. Entiendo ya. Latón a full. Déjame mirar cómo tenemos del latón. Que deberíamos tener. Bueno. Bastante no. Pero algo de cantidad. Sí. Tendríamos. Vale. Tenemos 13. Sí. Sí. Bastante. Bastante cantidad. Vale. Iremos esperando. Mirando el zinc. Las gafas. Lo que voy a hacer va a ser de momento producirlas. Pero de momento no dárselas. Vale. De momento no dárselas. Voy a ponerlo en pausa. Vale. Y bueno. Iba a ponerlo en pausa. Porque no. Digo. Tengo bastante dinero. Pero no tengo suficiente dinero. Y de lo demás. Tenemos de todo. Vale. Déjame hacer una cosa. Es porque hemos puesto ahora en marcha todo esto. Y por eso tenemos un déficit. Me hacen falta más cantidad de residencias. Y sería bueno poderles dar. Si desbloqueamos el lúpudo. Poderles dar cerveza. O si conseguimos ron. Pues darles ron. Porque nos vendría bien. Y tendríamos. O nos conseguiremos más dinero. Dándoles este bien. Vale. Vale. ¿Qué pasa por aquí? Mira. Ha entrado la región. Tenemos los barcos que acaban de llegar. Perfecto. Tenemos algún problema con alguna enfermedad. No. Esa música de Hugo Mercier. De la anarquista. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Pues tenemos barcos en esta parte. Tienen que haber entrado dos de barcos. Porque habían. Venían tres. En principio. Vamos a descargar todo esto. Este aquí. En relantecación. Vamos a dejarlo. Y esto de aquí también. Para el barco. Vamos a dejarlo. Vale. Este es uno. Este aquí. Es el otro. Nuestro. Y este es de George. Vale. Y el otro. ¿Dónde lo tengo? Me falta un barco. No teníamos tres barcos. De la otra región. Pensaba que tenía tres barcos. De la otra región. Deben estar en camino. Yo diría que sí. Que hay tres. Pero bueno. Ahora veremos cuando lleguen los demás. Porque tengo. Los dos que están escoltando. Bueno. Venga. Vamos a ver el capitán. Que me está. Vamos a ir avanzando en esta expedición. A ver si antes de terminar el capítulo. Podemos ver las recompensas. Vale. Caza 4%. Fuerza 10%. Va a hacerlo de la fuerza. Que es lo que va a conseguir. Mira. Conseguimos un poco más de moral. Perfecto. Pues venga. Avanzamos un poquito más. Y va a hacer una cosa. Mira. Están los barcos ya esperando. Tu relación con George. Ha mejorado con el tiempo. Bien. Eso me gusta. Vale. Pues venga. Empezamos con estos barcos. Esta. Esta escolta. Vale. Que van a ver si nos ataca alguien. Y van a tener que controlar un poquito. Mira. Van a empezar la escolta. Controlar un poquito. Que no haya piratas. Vale. Que no nos ataquen demasiado piratas. Estoy por venir incluso. Con este tercer barco. Vale. Con este tercer barco. También hacer la escolta. Me los voy a llevar todos. Que si nos encontramos con alguna emboscada. Al menos. Que no quedemos fracasados. Vale. Me falta madera. Ok. Déjame vaciar un poquito esto de madera. Al menos 30. Vale. Que cuando tengamos. ¿Cuál? Vale. El que está yendo para allá. Justo el que está yendo para allá. Ah, no. Es el que acaba de llegar de la región. Vale. El que me faltaba de la región. Que os decía yo. Este. Y me falta el otro. Que es el que lleva el algodón y todo. Vale. Perfecto. Descargamos. Vale. Y el otro barco. Que es este. Perfecto. Este es uno. Esto voy a dejarlo de momento aquí. Que se repare. Y voy a dar un poco por el saco a los piratas en algún momento. Vale. Cumplimos la misión. Ok. Y hemos hecho la escolta. Vale. Me dan esto. Más el ítem. Perfecto. ¿Dónde tenemos los barcos? Vamos a buscarlos. ¿Cuáles están en guerra? Vale. Tenemos los barcos. Están aquí en guerra con los piratas. Dando poco por el saco. Vale. No lo atrapamos. No lo atrapamos. Pero vamos a tener que controlar bastante ahora el ir barcos solos. Sobre todo tenemos que vigilar esto. Porque si no se nos puede complicar la cosa. Vale. Y el otro que tenemos por aquí. Donde este viene. Pero a la que venga o vea nuestros barcos se va a alargar. Vale. No creo que venga o se acerque demasiado aquí. ¿Ves? Ya se larga. A la que viene ya se larga. Perfecto. Vale. Pondremos algunas torretas para cuando pasen barcos en esta parte. Poderlos atacar un poquito. ¿Vale? Vale. Y este otro barco. ¿Dónde está yendo este? Vale. Está yendo a la escolta. Que no hace falta. Voy a devolverlo a nuestro puerto. Antes de que se nos complique un poco más la cosa. Vale. Y aquí tenemos pirata que lo va a atacar. Vale. Perfecto. Así. Si conseguimos algún bien más. Venga. Vamos a recoger lo que nos han dado. A ver que conseguimos que sea interesante. Un poco de ron no iría mal. Mira. Velas. Pues bueno. De velas sí que nos dan bastantes. Vale. Tengo este por aquí. Y el otro barco que es este de aquí. A ver dónde lo tengo este. Voy a unirlos. ¿Vale? Para que vayan los tres juntos. ¿Vale? Que quiero que vayan los tres. Que no quiero que se me complique nada la cosa. Vale. Voy controlando a Hugo. Que ahora ya. Así me vuelvo a hacer otra vez Zing. Vale. Pues vamos a buscar Zing con Hugo. Voy a venir con el barco pequeño. Que es rápido. Vamos a soltar esto. Que esto es de la misión que me lo ha entregado en este barco. Déjame venir a buscar este Zing. A ver si estoy a tiempo. A ver. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Ya que estamos puestos. Vamos a atacar este barco. Que nos va a dar aquí por el saco. Con tres. Lo van a derribar bastante, bastante rápido. Hoy los piratas van a dar por el saco un poquito. Ahora ya los piratas empiezan a ser ya un poco más complicados. Tienen barcos más fuertes. Empiezan a atacar más. Luego sobre todo movernos ahora ya con grupos de barcos. Si no es mal asunto. Venga. Perfecto. Y no me deja ningún ítem. Lástima. Este era grande. Se tenía que tener algún ítem interesante. Y no ha sido el caso. ¿Cuál? El pequeño. Ya me lo sabía yo que el pequeño. El pequeño rápido. Vale. Estos me los voy a traer para acá. Me voy a controlar el pequeño. A ver si estoy a tiempo. Lo que pasa es que este me está persiguiendo. Vale. Voy a hacer una cosa. Dejadme. Yo voy a venir con este. Vale. A ver cuál es. El pequeño. Voy a venir a ver si lo puedo salvar. A ver si estamos de suerte en salvarlo. No creo. No. Me lo va a hundir. Me lo hunde. Me lo hunde. Es demasiado pequeño. Y no tiene suficiente velocidad. Pero bueno. Voy a venir con el otro. El otro me lo va a derribar este. Vale. Pues nada. Viendo que los piratas empiezan a dar por el saco. Mira. Ahora van a venir estos dos. Ahora van a venir estos dos. Claro. A ver cómo me la lían. A ver cómo me la lían. Vale. Me están persiguiendo. Voy a hacer una cosa. Voy a girar. Voy a girar. Vale. Voy a girar. Me voy a ir a nuestra isla. Voy a ir a nuestra isla. Que no quiero que me lo hundan. Vale. No quiero que me lo hundan. Sobre todo. Controlando. Y cerca de nuestra isla. Que se pueda reparar. Vale. Acércate más aquí al puerto. Nos faltan torretas. Ahora que tenemos. Para poder construir torretas. Mira. Se largan. Se largan. A ver que los trajo. A ver si los puedo perseguir un poquito. Antes de atender al capitán. Y los otros dos. ¿Dónde están? Están todos en camino. Vale. Ya se largan los cabrones. Espero que no me hundan este. Que es el que está llegando del viejo mundo. Ay. Del nuevo mundo. Vale. Vamos a por él. Vamos a por él. Con el otro barco. Ese le podría haber pegado un torpedo que tenía por aquí. ¿Eh? Así estamos. No. Ahora ya va en contraviento. Ya no voy a estar de tiempo. Vale. Vamos a dejarlo. Vamos a recuperar barcos. Vale. ¿Cuál? ¿Este aquí o con qué? Ah no. Era este de aquí. Seguramente. Era este de aquí. Seguramente. Vale. Vamos a recuperar barcos. Que tenemos aquí la grúa de reparación. Vale. Vamos a vaciar todo lo que tenemos. Y así nos ponemos ya un poco a tono con tema de barcos. Fijaros. Fijaros que está viniendo. Fijaros que está viniendo detrás de los nuestros. Vale. 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 Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo despacio. Que se vayan reparando estos barcos. Porque voy a hacer una cosa rápidamente. Va a ser que tardan un rato en construirse. Y es colocar torretas. ¿Vale? Tenemos esta torreta de aquí. Tenemos esta de aquí. Y luego tendríamos esta de aquí. Esta me interesa mucho. Porque esta es una pasada. De esta torreta. A ver si puedo colocarla. Mira. Por ejemplo. Aquí. En esta esquina. Voy a colocarla. A ver cuánto tarda en. Sí. Tarda bastante en. En entrenar a los fusileros. Es bastante eficaz esta torreta. ¿Vale? A ver si la podemos tener aquí. Que empecemos a. A lo que es. Disparar cuando podamos. De momento. Con lo que vienen de barcos. Más los que vienen. Pues no es un problema. Pero podemos hacer una cosa. Y es darle a esto de aquí. Podríamos haberlo hecho con el grande. A ver si lo dispara. Si lo acertamos o no. Voy a ver si el grande. Creo que no. Vale. Está fuera del alcance. Están fuera del alcance todos. Vale. Que se acerquen. Que se acerquen. No hay un problema. Esto empieza ya a ponerse un poco más bélico. Creo que no se van a hacer. Hostia. Mira. Mira que viene por aquí. De dejarlo. Está dispuesta a atacar nuestro puerto. Pero bueno. Tenemos esta torreta. Que veo que va a estar a tiempo. Vale. Si estamos a tiempo. De fábula. Mientras tanto. Déjame hacer una cosa. Voy a construir otro barco pequeño. Para hacer pequeños straights. Por aquí. Pero bueno. Vale. Casi la tenemos. Casi la tenemos. A ver si se acercan. Si estamos de suerte y se acercan. Vamos. Vamos a triunfar como los berberechos. Porque esta torre. La he puesto lo más lejos que puedo de la costa. Vale. La pasa es que tienen que acercarse bastante más los barcos. No se atreven. No se atreven. La madre que los trajo. Y se largan. La madre que los trajo se largan. Vale. Si puedo atacar a este al menos. No. Voy a intentar ir a por ellos. Lástima. Si se habían acercado. Se quedan sin barcos. Pero sin barcos se quedan. Vale. Mientras tanto. El otro que lo vayan reparándolo. Perfecto. Este es el que tenemos de autorreparación. Este es el de ralentización. Y el de autorreparación. ¿Cuál es? Pues no sé dónde lo tengo. No sé dónde lo tengo. A ver si los alcanzo. Espero alcanzarlos. Pero. No sé si voy a alcanzarlos o no. Pero bueno. Yo creo que sí. Mira. Ya se dan la vuelta. Perfecto. Perfecto. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Que vamos a ir a por ellos ahora mismo. A ver si le podemos pegar este cañonazo desde aquí. Sí, sí. Se lo lanzamos. Lo lanzamos. Lo lanzamos. Vale. Eso tienen que caer al principio rápido todos. Todos tienen que caer rápido rápido. Mira. El primero. Ya tenemos uno. Están ya bastante débiles. Bastantes. Vale. Este grande de aquí también tiene que caer rápidamente. Se unen más barcos. Pero yo creo que. Los solucionaremos bastante bien. Todo esto. Vale. El de guerra ha hecho. Y nos faltarían los pequeños. Vale. Vamos a decirle que no. Enjadlo. Que la den por el saco. No voy a meterme con. A pagarle cosas. Vale. Cuando debería pagarnos ella a nosotros. Vale. Por aquí tenemos un ítem. Déjame recoger por aquí otro ítem. Hugo te ofrece una misión de propaganda. No. Por 8000 no voy a hacerla. Vale. Nos dan. Mira. Torretas de estas. Perfecto. De aquí hemos conseguido este ítem que es productividad. Vale. En el sindicato. Aquí tenemos otro más. Vale. Que nos dan más velas. Perfecto. Vale. Pues con esto. Listo. Vamos a ir a nuestro puerto. Y que se reparen los barcos. Vale. Hemos causado bastante buena sensación en esta batalla. Vale. Pues tenemos esto que debe ser de la misión de Hugo. Van a publicarlo tal cual. Está todo en neutral. Vale. Y no es un problema. No es un problema. Vale. Que termine este barco. Y cuando tengamos los cañones nos pondremos a construir otro barco más. Listo. Porque mover esto. Claro. Más lejos sería este de aquí. Es lo más hacia la parte de adelante que puedo tenerlo. Vale. Lo más adelante. Es lo que me permiten. Vale. Pues nada. Que terminen de reparar todos los barcos. Espero que todos los barcos. Exacto. Vayan a puerto. Que no quiero tener luego una sorpresa. Luego me falta este de aquí que está parado. Y este de aquí está parado. Perfecto. Pues listo. Tenemos todo esto listo. Y vamos a ver cómo vamos con las gafas. Vale. Que debemos. Mira. Ya tenemos 12 de gafas. Perfecto. Pues mira. Vamos a empezar ya a darles estas gafas a esta gente. Y de esta forma a ver si conseguimos ya un saldo. Ni que sea positivo. Y de camino a conseguir estos mil ingenieros. Que es lo que tenemos que hacer. Vale. Luego tendríamos que ir con los barcos cuando estén reparados. A ver si puedo venir aquí al puerto de Hugo. Y comprarle algo más de zinc. Que es que lo tiene muy barato. Y al tenerlo tan barato. Pues me interesa sobre todo. Pues conseguir este zinc. Por aquí tenemos más barcos piratas. Pondré otra torre. Vale. Otra torre de estas de vigilancia. En esta parte de aquí. Esto de aquí es para artillería aérea. No me interesa. Y esta de aquí. Mira. Si la coloco justo aquí en medio. En esta pequeña punta. Pues puede ser que acertemos a algún barco más. Vale. Y eso es muy efectivo. Que es lanza fuego. Y se carga todos los barcos rápidamente. Vale. Hacemos una cosa. Déjame llevar este barco aquí al puerto de Hugo Mercier. Cargo esto. Y terminamos ya la partida rápidamente. Ahora cuando tengamos lo que es estas gafas. Pues ya satisfechas de estos residentes. Que es lo que me pedían. Y mientras tanto estaba mirando todo esto. Y fijaros que lo que quería conseguir era esto. Y era un contrato más. Una oficina de exportaciones. Para colocar o tener aquí un nuevo. Bueno. Un hueco para un nuevo contrato. Pues venga. Vamos a colocarlo en esta parte. Y con esto. Si entramos dentro. Ya tenemos el quinto contrato. Solo tenemos que ponerlo. Y desbloquearemos los que nos pedían cinco contratos. ¿Qué podemos darle? Pues por ejemplo. Podemos darle que tengamos mucho. ¿Vale? Algo que tengamos muchísimo. Dejadme mirar. Que tengo mis máquinas de coser. Vamos a Fulia. Mira por ejemplo. Cemento. ¿Vale? Tengo mucha cantidad de cemento. Pues por qué no. Empezaremos a darle cemento. No hormigón armado. Voy a darles de cemento. Veremos a ver cuánto. De momento. Voy a conseguir. Por el momento. Abrigos. ¿Vale? Aunque me den muy poco. Pero de momento. Abrigos. ¿Vale? Y con esto. Ya tenemos desbloqueado. El tema de abrigos. Nos faltarían las gafas. Que tenemos que importar. 800 abrigos. ¿Vale? Y lo demás. Ya son. Tener número de contratos. Para desbloquearlo. Perfecto. Pues vale. Pues dejamos esto. De esta manera. ¿Vale? Pues venga. Esperamos un momento. A que. Tenga un poco más de. De zinc. Bueno. Iba. Iba a esperar un poco y más. Pero voy a vaciar ya barcos. Yo creo que más o menos. Lo tenemos ya todo listo. ¿Vale? En el día de hoy. Voy a vaciar velas. Voy a dejar este barco ya. Aquí también. Reparándose. Este de aquí también. Vamos a vaciar cañones y velas. Todo listo. El tema de las velas. Creo que. Casi que voy a. A pausarlo. ¿Vale? Porque realmente. Tengo ya. Pues. Muchísimas velas. Y no hacen falta tantas velas. Vamos a mirarlo. Como las tenemos. Mira. Tenemos 200 velas. Bueno. Como las voy vendiendo. Al menos para conseguir algo de dinero. Dejaremos. Dejaremos. Que vayan produciendo igualmente velas. Pues. Yo creo que con esto. Lo tendríamos listo. Y tendré que poner en marcha. Ya. Lo que es una producción de salsichas. Porque está bajando bastante. ¿Vale? Está bajando bastante. Pues nada. Lo dejaremos por aquí. Voy a construir. Algunas viviendas más. ¿Vale? Tanto de. Lo que son. Granjeros. Vamos a mejorarlas. Iremos. Consiguiendo. O construyendo. Un poco más de viviendas. Vamos a hacer una cosa. Déjame construirlas por aquí. Antes de terminar el vídeo. Ya os lo enseño cuando lo tenga hecho. Bien. He estado colocando algunas casas. Mejorando algunos edificios más de ingenieros. Bueno. Digamos. De artesanos. Hacia ingenieros. Y nos ha saltado ya que. La turista. Podemos mejorar. El embarcadero público. Se nos ha desbloqueado esto. Que el embarcadero público. Pues. Lo tenemos justo en esta parte de aquí. ¿Vale? Y se puede mejorar. ¿Qué necesitamos para mejorar? Pues todo esto. Invita a turistas. A que se unan a la isla. Y se alojen en hoteles. ¿Vale? Y de esta forma. Se desbloquea. El tema de. De los turistas. De los hoteles. ¿Vale? De esta forma. Podremos. Si queremos. Construir hoteles. Y los turistas llegan a la ciudad. En manada. Pues muy bien. De momento. No voy a construir hoteles. De momento. ¿Vale? Porque tengo bastante trabajo. Y ahí tengo un saldo. Tenía un saldo un poco positivo. Ahora mismo. ¿Vale? La turista pregunta. Si debes explicar. ¿Cómo funciona? No. Ya sabemos cómo funciona todo esto. Lo dejaremos de esta manera. ¿Vale? Y tengo esto. Más o menos listo. Luego. General Fortune. Le gusta que haya hundido. Un barco enemigo. No sé de dónde. Tampoco me ha saltado ninguna. Ninguna. Alerta. Pero bueno. ¿Qué he hecho? He puesto por aquí. He traído. Tres barcos. Al puerto. De Carl. Porque tiene 37 de ron. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprárselos. Voy a comprárselos. Comerciamos. Que está a buen precio. Porque de esta forma. Es la manera que conseguimos. Al menos. Algo de ron. Y se lo damos a nuestros. Digamos. Bueno. Nuestra población. Y de esta forma. Lo que haremos será. Aumentar momentáneamente. Las ganancias. Y una otra cosa que tengo. Es el barco. Que he traído. Perdón. Está aquí. No. Nueva auge. Agrícola. Se acaban de desbloquear los tractores. Bien. Esto nos viene bien. Para el siguiente capítulo. ¿Vale? El siguiente capítulo. Nos vendrá de fábula. Vale. Dejaré este barco pequeño aquí. Para cuando tengamos zinc. ¿Vale? Puede hacer esto. Ingeniera te pide que pruebes los tractores. En una granja de grano. ¿Vale? Lo aceptamos. ¿Vale? Que ahí lo tenemos. Que la otra vez. Cuando pasó con los hilos. No aceptamos. Y se nos pasó la misión. ¿Vale? Aceptamos. Y lo haremos. Por eso. Para el siguiente capítulo. Pues nada. Gente. Mientras vienen los barcos. Hacia aquí. Y ya tenemos. Pues estas gafas. Pues perdón. Aquí no. Si no es que en lo que es ingenieros. Tenemos las gafas satisfechas. Nos quedarían. Pues desbloquear ya el tema de café. Tener mil ingenieros. O sea que tenemos que mejorar más viviendas de nivel. Pero bueno. Para el siguiente capítulo. Tenemos trabajo. ¿Vale? Que el tema de tractores. Lo estaba esperando. Y me interesa bastante para producir tractores. Para poder hacer contratos. Y exportar grano y cosas. Que con los tractores podamos producir mucho más. Pero bueno. Hoy hemos trabajado bastante con estas gafas. Y hemos tenido bastantes problemas con el tema de piratas. ¿Vale? Los piratas están nadando por el saco. Y bueno. De momento lo hemos salvado bastante bien. Y mira. Lo que voy a hacer va a ser poner. Ah no. Iba a poner en marcha esto. Pero me hacen falta lo que son cañones. Bueno. Madera no. Porque madera tengo de sobras. Vale. Tengo madera de sobras. Pero me faltan cañones. Pues vale. Cuando tengamos cañones. Pondremos a construir otro barco más. Y nuestra flota ahora pues irá aumentando poco a poco. Chau. Chau.